¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pa que tu te clara de nuevo con Nipo, Iron like Atentamente MonMan y el Megadiv-o Recuerda la inclusiva DJ Warrior Porque yo soy de Barrios.com Yo va arriba y tu a lado Yo va arriba y tu a lado Yo voy a arriba, ni pa' lado, ni pa' lado, ni pa' lado Yo voy a arriba, ni pa' lado, yo voy a arriba, ni pa' lado, ni pa' lado Como tú, ustedes no hacen nada Como yo, como yo, como yo Como yo, como yo, como yo Exactamente en esa área donde usted levanta el pie derecho, para los lados, ae, ae, ae. La gente está clara de nuevo, ae, ae, ae. La gente está clara de nuevo. Que vas ahí, que como quieras son mis fanáticos, te voy a ayudar, te voy a dar rating. El que dice que yo soy haitiano, si tu a, en Pacuá. Guachupale, búgale biché. Guachupale, traigate mi razón. Guachupale, búgale biché. Rangueti ma maupao. Yo arriba, y tu abajo, yo arriba, y tu abajo, yo arriba, y tu abajo, y tu abajo, y tu abajo. Rangueti ma maupao, Rangueti ma maupao, Rangueti ma maupao. Rangueti ma maupao, Rangueti ma maupao, Rangueti ma maupao. Oye que fácil, uno lo hace con giga mil musical. DJ Randy, DJ Wario, Lolo, DJ Tony Mezca. Lomarranqueao.com Oye, este es un lembon para los DJs. DJ Boyo y DJ Alemon. Vida de DJ. Vida de DJ. Lomarranqueo.com Gracias.